Todavía está conectado y no hay ni madres Envía la señal otra vez No sabemos ni siquiera qué mierda es El Niga Fury sí, por favor hazlo Avísame cuando encuentres una señal Quiero saber quién está del otro lado ¿Dónde el Niga Fury? ¿Estás bien Honoka? No, esa fusión me está poniendo loca Lo siento, solo te quería tenerte de vuelta Toma patadas uquistruquis, te voy a madrear Perdóname Honokita, no quería hacerte esto Pero mis ansias me ganaron, pero ya qué Ya qué, me vas a dejar así con mi cuerpo más joven Piensa en Carlita we Haré lo posible para regresar todo a la normalidad Si Fury, te la creo we Pero si no cumples lo que dices, vas a morir No, si piensas en matarme Olvídate de que tenemos una Carlita Honka Carlita, honka Carlita No está aquí por mi pinche culpa Te amo, pero lo siento por esto Pinche cabrón me diste justo en mis ovarios we Ahora ya no hay Carlita Pues qué bueno, así no me vas a estar chingándome con eso Perdóname Baxi, tengo que hacer esto por nuestra Carlita Me enganche pa' acá en corto Código suquistruquis Es posible que el pasado y el pasado es el futuro con el pasado Cállate mierda Solo Crónica es capaz de controlar el control Yipe que hay es, eh, bien Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando A nadie Me decepcionas No eres digno del nombre de vergas Madre estaría tan orgullosa Fights La frase es Cómprame un alcohol con el dulce O pudrete Cómprame un agua Cómprame un alcohol con el dulce Mónimo Cómprame Qu tablespoon ñendo